María Elena Torres Martínez, de 1º A. María Lucía Placencia Obrera, de 1º B. María Concepción Obrera de los Fueros, de 2º B. María Rosa Martínez, de 1º B. Victoria V. Por favor, pedimos atentamente a papás y alumnos que los aplausos hasta el final. Unidad europea es de cera. Unidad europea es de cera.